La primera suerte del domingo, pasión igual de resurrección, el sufrimiento cruce la ejecución tradicional de los romanos, inventada por ellos como fusilamiento. Y este signo nos trajo al Madero la redención a la humanidad. Hoy acompañamos este Madero, donde va a ser crucificado nuestro maestro el día de mañana, con fe y emoción participemos, lo más grande es lo que usted diría a los otros. No es tanto un Madero, es la fe con la que caminamos y recordamos, es el signo, es el medio por el cual vino la redención de la cruz. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí en todas las iglesias que hay en el mundo y te bendecimos por tu santa cruz de mi mamá. Señor Jesucristo, el poderoso este Madero, donde el pecado abundó, a través de la serpiente y en el Génesis, sobrevino la gracia en el polvo del mar. Danos en un asiento de esa fuente de salvación, de redención y de vida eterna. Que el Madre sea el símbolo de esperanza, de redención para la humanidad. Glorias sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, salve con nosotros. Venga a nosotros tu reino a la ser columna y a la tierra como en el cielo. María estuvo a Pedro, María, una y una y otra. Es la mujer, la madre, que representa el dolor, el sacrificio y también el rector del consejo humano. Dios de Santa María, llena de gracia, sigamos contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino de Jesús. Amén. Glorias sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos en este inicio del Trinidad Pascual. Y que la Santa Cruz nos traiga la canción al mundo entero. Te lo pedimos a ti, que despegadas por los siglos de los siglos. Amén. Los hermanos todos, banda música, la matada, los visitantes, hermanos todos, niños y niños. Y deseemos como Dios te caminar. Te esperanza y todo el todo de la resurrección. Procedamos en la palabra el Señor y así sea. Gracias. Gracias. Yo sé que es la norma de la respuesta de la música muy bien. Un, dos. 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 Un, dos.